Antes de empezar con el vídeo quiero pedirles de favor que pasen a suscribirse a nuestro segundo canal, ya que ahí estaremos subiendo todos nuestros temas, recuerden que nosotros también hacemos música y necesitamos que también nos apoyen. Ahora si comencemos. Que onda raza, el día de hoy nuevamente les traigo estrenos de los nuevos exponentes del rap, así que ya saben miren el vídeo hasta el final suscríbanse y déjenme un comentario estaré leyéndolos todos, el link de los vídeos que estoy por mostrarles se los dejo en la descripción. Bueno pasemos al primer estreno, Parques Clan, acaban de estrenar nuevo vídeo oficial llamado, Sobresaliendo, pasen a verlo completo aquí se los dejo. Peri Domínguez y Abe Villa también acaban de estrenar su nuevo vídeo oficial titulado, Considencia, ya saben que hacer raza pasen a verlo completo y reportense con un like y un comentario. Este morro me poncho otro porro a la vida jamás le corro, me gusta tirarles para que pidas o corras como el zorro y con caballo, la neta ya tengo callo y con un verso lo desmayo con la rola más lo cago sin pa... Mientras desnaba que de aquí ya te caíste, no sé que a qué horas chaval a ti te volviste, me lo hiciste, me la pagas no quedas güey, representan los bandagas... Lee Lukey y Daimon, están de estreno con su más reciente hit llamado, Dominando el juego, es muy bueno pasen a verlo completo y díganle que van de mi parte... Y no ha sido verdad lo que te han contado, mucho rato ya y nunca me han bajeado, no quieran mover lo que está calmado, morros no, top top en mi flow, se sienten a estar si se trapan en shows, you can... Confiaron de mi, pero no me tiene preocupado, con esto los dejo bien callados, si, guach mi amigo como lo hago, pregúntale a tu morra si me voy rifando, no llevo tanto tiempo ya se van o tan, se la pasa criticando como vivo como... Y bueno por otro lado Brangy Alvarado, también está de estreno con su tema llamado, No es para siempre, ya saben que a hacer raza pasen a verlo completo y reportense con un like y un comentario... Otro gran exponente llamado, Omar MX, está de estreno con su más reciente hit titulado, Malas decisiones, es muy bueno aquí les dejo un pequeño fragmento... Por mis padres lo juré, que no me rendiré jamás, si lo lograré, no descansaré hasta llegar, si me tropecé, pero me pude levantar... A la mala prendí, que la vida te quita, lo que te hace fuerte y se burla la maldita, el tiempo va volando y va dejando heridas, solo fue... Dante R2U, está de estreno con su nueva rola llamada, al día siguiente, aquí se las dejo banda... Ha pasado tanto tiempo que tampoco se ha mirado, he probado el sufrimiento de perder un ser amado, me he bañado en la locuria pa' chuzarme por la gloria... Se ha ganado, se ha perdido, son los cajes... Y mi secreto más profundo, los escondo tras la alfombra... Mi conciencia en el balance, se ha colgado en el trapecio... A la señora Soledad, no le gusta mi desaprecio... Los recuerdos que quedaron los más... Flacops, y DHI, también están de estreno con su nuevo hit llamado, Sobre la lona, es muy bueno aquí les dejo un pequeño fragmento... Es verdad que te extraño y te quiero de vuelta, pero me di cuenta que tú no eras perfecta, ahora que voy a ser mi corazón ya no respira, los te amo y los te quiero fueron puras... Miraba tus defectos al amanecer, unos pechos tan perfectos, una sonrisa bella que siempre intimida, la mujer más perfecta en mi vida, su mano encaja... Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del video anterior, un saludo para... Y por último un cordial saludo para mi hermano Abar KNK quien fue el primero en comentar... Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video... Saludos y buenas vibras a todos... Música 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 Música